Infórmate aquí con Dexter Santiago. Una mujer de 39 años mató a otra de 24, de un disparo en la cabeza, en un centro de bebidas alcohólicas, donde la víctima celebraba la llegada del 2017, en el sector La Bombita de esta ciudad. La víctima es Gabriela Beatriz Díaz Ramírez de 24 años, mientras que la supuesta agresor es Joselín Ciprián. El hecho se produjo cuando Díaz Ramírez compartía con unas amistades en el colmadón mi castillo ubicado en el referido sector, cuando se apersonó al lugar Ciprián, quien vociferó unas palabras a la víctima, y ésta según testigos no hizo caso y dio la espalda. Aparentemente esto enfureció a la victimaria, quien se dirigió a la escena disparando en la cabeza de la joven, muriendo al instante. De inmediato, Joselín Ciprián abogada de profesión, se entregó a la policía y está siendo investigada por el hecho. Según se supo entre ambas había un historial de riñas por problemas pasionales, y la víctima ya había sido amenazada de muerte por la agresora. El cadáver fue llevado al Instituto de Ciencias Forenses, Inasif, para fines de necropsia y posterior entrega a sus familiares. Espero y le haya gustado el video, dale me gusta, compártelo y suscríbete al canal, que eso me ayuda a que el canal siga creciendo, y así estaremos en contactos cuando suba un video más.